El día de ayer fueron presentadas las selecciones de básquetbol femenil y varonil que estarán representando a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en la Liga del Consejo Nacional del Deporte de la Educación que se desarrollará en Puebla. En la presentación de las dos escuadras estuvieron presentes el director de Cultura Física y Deporte de la UAPJO Gerardo Meléndez Matías acompañado por los entrenadores institucionales Efren Rosas Dorantes y Lenin Baruch Mejía Hernández quienes estarán dirigiendo los equipos femenil y varonil respectivamente. Gerardo Meléndez habló sobre el cambio del entrenador en el equipo varonil y qué es lo que buscarán en este torneo de segunda división. La selección de básquetbol varonil tiene un nuevo entrenador está a cargo de Lenin Baruch, un joven con mucho entusiasmo egresado de la licenciatura de entrenamiento deportivo de nuestra universidad, el cual tiene la responsabilidad de clasificar esperemos a la etapa nacional ya que por ser sede la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca tiene el pase automático al pre-nacional que se efectuará aquí en la ciudad capital del 13 al 19 de marzo del año 2016. Meléndez Matías terminó hablando sobre el objetivo de los selectivos y del equipo femenil. La preparación, que tengan el fogueo con las diferentes universidades que principalmente en la liga del estado de Puebla son universidades privadas en las cuales tienen excelentes jugadores que algunos ya han militado en las elecciones nacionales y en diferentes ligas nacionales. Entonces eso nos ayudará para tener una mejor preparación y llegar mejor al evento pre-nacional. También pudimos platicar con Lenin Baruch Mejía, quien ahora es el encargado del equipo varonil. El entrenador agradeció por la oportunidad que está recibiendo y habló sobre el primer objetivo con su equipo. Cambiar la idea del juego, dar un juego más ordenado, un juego más limpio, un juego en el cual se vea más la técnica deportiva de todos los jugadores. Y aparte de eso, participar en la universidad, nosotros somos sede de la parte o de la fase pre-nacional, somos sede de ella, quedar dentro de los primeros lugares. Ese es el objetivo principal que tenemos planteado para la temporada 2015-2016. Por último, dijo de qué manera estarán aprovechando la participación en esta liga. Para foguearnos, empezar a medir las capacidades que ya tenemos actualmente y las que nos hacen falta para llegar mejor armados y tener una mejor participación en el evento pre-nacional. Este viernes 9 de octubre, el equipo varonil estará debutando como visitante ante el Instituto Tecnológico Superior de Libres, mientras que la femenil arrancará su participación el próximo 24 de octubre como local ante la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Informo para MBM Deportes, Pablo Vázquez.